Hoy la reinauguración de Casa del Niño de Villarrosas, el 15 de noviembre del año pasado, se abrió la licitación y bueno, en este tiempo se hizo la obra porque estaba muy deteriorada, es un edificio que tiene más de 100 años. ¿Y qué se hizo? Y se pintaron todas las instalaciones, se cambiaron algunos techos, se puso esta vereda nueva, en la cocina hay mobiliario nuevo, una bañera pusieron nueva también, y bueno, fundamentalmente eso, cambiar techos y pintar toda la institución. Para quien no lo conoce, ¿cómo es la tarea que realiza la Casa del Niño? Nosotros tenemos una matrícula de 80 chicos y los recibimos en contraturno, los que van a la mañana a la escuela vienen a la tarde acá y viceversa, acá se les ofrece una hora diaria para hacer las tareas y aparte diferentes talleres como murga, taller de lentejuelas, educación física, biblioteca, y bueno, almuerzan los nenes acá y después se van a la escuela, y los nenes que vienen de la escuela después almuerzan y se quedan a la tarde a hacer esas actividades. Claro, ¿y hasta qué hora, por ejemplo? Hasta las 4 y media. Hasta las 4 y media. O sea que tienen contención gran parte del día, tienen acompañamiento de docentes y demás. Sí, sí, están divididos en 6 grupos, 3 grupos a la mañana y 3 grupos a la tarde, a cargo de una docente, y además hay una bibliotecaria también, en el equipo tenemos una psicóloga, trabajadora social y una psicopedagoga. ¿Son chicos de acá de la zona? Sí, son chicos de los barrios aledaños de Villarroza. ¿Esto es municipal, o sea que no tienen que pagar nada? No, 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 es todo provisto por la municipalidad. Claro, ¿y número aproximado de chicos? 80, tenemos una matrícula de 80, que va variando, porque siempre tenemos algún ingreso, algún egreso, porque hay algunos nenes que se mudan, las familias, entonces... Una tarea importante, realizan de contención acá, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, es muy lindo.